Sean todas y todos bienvenidos a En una noche tan linda con Mercedes Salaya, Miss del Tamacuro 1991, al puro estilo de bienvenidos, porque Mercedes fue una excelente actriz de este programa de los años 90, 80 y 90 por supuesto, pero ella estuvo en los 90s, y hoy vamos a estar compartiendo con Mercedes que nos estará contando muchas anécdotas de los concursos en los que participó, tanto el Miss Venezuela como el Miss América Latina. Mi nombre es Alex Calderón y estoy súper, súper honrado y contento de volver a hacer este en vivo, y sobre todo con Mercedes, que es una mujer, una actriz cómica por excelencia, y nos estará contando todo sobre lo que pasó con ese vestido además, y muchas, muchas cosas más. Bueno, recuerden que ella participó en el 91, de donde tuvimos a nuestra Carolina Ishak, que fue al Miss Universo, y bueno, fue top 6, excelente, que muchos la daban de ganadora, de allí también salió Nuestra Miss Mundo en 1991, Ninibet Leal, también Nur Cassevedo, que también se convirtió en una excelente actriz de dramáticos de televisión, tenemos a Alba Valvé, que ya era una actriz cuando concursó, pero luego siguió su carrera como actriz en televisión, y también tenemos a Shia Bertoni, que se convirtió en ancla de noticias del observador de RCTV, así que fue un año bastante, con mucho talento, que dio mucho talento, también recordamos a Carolina Mota, también que se convirtió en actriz, y actualmente es sexóloga. ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien, feliz de verte. ¡Hola! ¿Cómo estás, mi amor? Un beso para ti, para toda la gente que es venezolana, que está allá, y las que no son venezolanos, para ti, mi corazón hermoso, gracias por esta invitación tan linda, por toda esta gente que se está conectada. ¿Qué motivó? ¿Quién te inició en los concursos de belleza? Bueno, para ser rápida, para que tengamos mucha información, yo cuando entré en el concurso de Miss Venezuela, fue por un gran amigo que en paz y cansa, Enrique Olivero, que era un actor venezolano muy bueno, dramático, él estaba empeñado en que yo fuera Miss Venezuela, pero yo antes, yo había ganado mis bikinis, porque yo lo que hacía era desfiles de moda, yo era modelo en Europa, y en Venezuela, entonces concursé en mis bikinis, gané, y luego no quería saber de concursos, lo mío era el modelaje, y luego Enrique se empeña, vamos, vamos, tienes que ir, tú tienes que participar en Miss Venezuela, pero yo ya no quiero saber de concursos, entonces me dice, no, vamos, y yo le digo, bueno, está bien, para complacerte, vamos. Recuerdo que ese día yo me fui con el cabello lavado, sin peinarlo, con una braguita de brujillo, unos tacones, y yo me acuerdo que cuando entré a la quinta Miss Venezuela, había como, no sé, una cantidad de niñas que ni cabían en la quinta, pero una más bella que otra. En ese tiempo, bueno, era un espectáculo de mujeres. Cuando yo las veo así, y en ese momento, mientras Meli le dice, tú sí, tú no, tú no, tú no, y cuando le dicen no a unas niñas que para mí eran perfectas, porque eran impresionantemente bellas, estatura, rubias, hermosas, morenas, bellas, y yo le dije, imagínate, si a esta le dijo que no, a mí me va a matar. Y entonces, recuerdo que había una palmera, ¿no? Una palmera, y había una silla que estaba cerca de la palmera, que cubría uno. Y yo le dije a Enrique, mira, yo utilizo la palabra, joder, por broma, mira, mardín, no me hubiese traído para acá. Que le dijeron a aquella que no, que no. Imagínate a mí. Y yo me escondí en la palmera. Y yo veo que a un mes le sigue diciendo, tú no, tú para el año que viene, tú para... Ay, yo dije, Dios mío, qué vergüenza que hago yo aquí. Y resulta que él me dice, bueno, ¿y qué haces? Estoy escondido. Yo le dije, cuidadito, que se te ocurre insultar. Yo vine aquí por acá, este me arrastró, pero yo no quería venir para acá. Y me dijo, párate. Y yo, ah, bueno, me... Fue la única que le dijo, ponte un traje de baño y me vienes para acá. Yo me fui a poner el traje de baño, fui a la única que le mandó poner un traje de baño, a mí me acuerdo. Y yo me fui a poner el traje de baño y me dijo, tú eres Miss del Tamacu. Eres espectacular, Camila. De a una. ¿Sabes qué? Es mi trabajo, modelaje. Y bueno, de una ya me dijo, eres Miss del Tamacu. Porque yo le dije, ¿por qué no es un Suátegui? Porque yo soy de Un Suátegui. Y me dijo, no, porque ya la banda ya está asignada. Ah, bueno, el estado es buenísimo, porque Venezuela somos todos, ¿me entiendes? Yo nací en Cantabra, estaba en Suátegui, orgullosa de mi pueblo querido de Cantabra. A mi gente la saludo conectada. Sí, nací allá. Y me crié en Caracas. O sea, me mandaron a los ocho a Caracas, porque somos catorce hermanos. Yo soy la menor, con solo matrimonio. Y yo soy la menor. Y bueno, cada uno, cuando ya iba, ya tocaba estar en el machillerato, lo mandaban para Caracas. Y bueno, yo fui la última a los ocho años. Y bueno, aquí estoy. Y que el oriental es muy lindo. La gente oriental es preciosa. Es carismática. De verdad que es. Se tiene un buen espíritu. Muy divertida, muy sorriente. Bueno, aquí tenemos los dos extremos del país. Oriente y occidente. Porque yo vengo de Maracaibo, Estado Zula. Y tú estás por allá por mi ambiente. Gane la que gana, la que no gana, la que quiere. Todas. Porque cuando una mujer entra a Venezuela es porque es linda. De verdad. Porque tiene. Este es un país de verdad que tiene las mujeres hermosísimas. No estoy diciendo que las de otros países no sean hermosas. Pero Venezuela, por donde tú pases. Pero es un país de la que se espeña. Por donde sea. Es linda. Tiene una actitud. Así es. Sí, ¿verdad? Me encanta. A mí me encanta mi gente. Tú, tu mejor amiga en el concurso. Ni nivel real. Tú sabes que. Bueno, ni nivel real. Y paisana. Mis mundo, además. Sí. Ella era mi compinche. Y Mota. Esta Carolina Mota. Mi compinche. Mi compinche era mi nivel real. Nosotros nos mandaron a representar a Venezuela en la exposición mundial del turismo en España. Que en ese tiempo era Biazza. Y nosotras nos escuchamos mucho. Y yo recuerdo que cuando llegamos a España eso fue la locura. La locura, la locura. Y estando en el mismo Venezuela. Estando en el mismo mismo Venezuela. A ella y a mí nos eligió Biazza para representarnos en la exposición mundial del turismo. En España. En Madrid. Era apoteósico. Apoteósico. Porque todo el mundo que llegaba decía. Pero qué linda es esa mujer. Y ustedes son una reina. Y resulta que estábamos visitando en el mismo Venezuela. Pero nos enviaban. Es que esos años eran maravillosos. Esos son los años de oro. De eso no se compara jamás. De oro. De oro. De oro. Definitivamente. Y qué anécdotas tienes con Iniver. Esa no se puede decir. Mira. Son anécdotas. Por lo menos una. Por lo menos una. Yo recuerdo. Bueno. Una. Son tantas. Yo recuerdo que salimos de la exposición. Y era horrible. Porque a nosotros no teníamos momento de tranquilidad. La gente iba y nos quedaba mirando. Y nos daban tarjetas y tarjetas y tarjetas. Y nosotros estábamos en el hotel. Y de repente nos llegaba. Nos dijeron. Miren. Tenemos que ponerle guardaespaldas. Porque ustedes llaman mucho la atención. Y no nos queremos meter en problemas. Y resulta que le digo. No. No hay ningún problema. Yo de salida. Y agarré. Y hace una semana vámonos para una discoteca. Y me dice. Y aquel frío que había. Y yo le dije. Vámonos para una discoteca. Y me dice. Sí. Vámonos. Y tengo que tener nuestros abuelos. Bellísimos. Claro. Yo le dije. Pero vamos a ponernos unas botas negras. Una falda de cuero. Una chaqueta de cuero. Y nos montamos. El gran peluche. ¿Cuándo vamos a salir? ¿Cuándo vamos a salir? Que pongo la pierna. Que saco la pierna del carro. Me iba congelaje desparalizada. Y me dice. Miren. No puedo hablar. ¿Cómo que no puedo hablar? Y nos dice el señor. El chofer. No, no, no. Tranquilice. Venga. Tranquila. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados mucho el frío. Y la cuestión. Cuando entramos a la discoteca. Eso fue apotiósico. Eso fue apotiósico. Apotiósico. De verdad. Y esa noche conocimos a unos pretendientes bellísimos. Que eran modelos famosísimos allá. Pero claro. Era una chava. Era como una señorita. Una cosa. Pero conocimos mucha gente. Nos salió contratos antes de todo. Ya yo iba a modelar anteriormente. Pero fue lo máximo. Nos divertimos muchísimo. Hicimos una amistad maravillosa. Hay anécdotas que no se pueden contar. Por supuesto. Y conocimos a un cantante muy famoso. También. ¿A quién? No puedo decirlo. No puedo decirlo. Porque no se puede contar todo. ¿Y entonces? ¿Y entonces? Bueno, yo. Bueno, buenísimo. Que es internacional. Por cierto. Es puertorriqueño. Yo. Tuve un noviazgo. Después. En mi. O sea. Lo conocí allá. Y tuvimos un. Un noviazgo bonito. Pero sano. Porque yo era señorita. Y tú sabes que en esos tiempos. Tú se cuidaba. Y bueno. Fue. Un noviazgo bonito. Un noviazgo bonito. Eso se cuidaba. Y ahora también. Bueno. Eso no importa. Bueno. Sería Ricky Martin. Chayanne. Por aquí dicen Chayanne. Chayanne. Yo no voy a decir no. Y fue una experiencia maravillosa. Que quede la imaginación del público. Que quede la imaginación del público. Y. Bueno. Después regresamos. Regresamos. Teníamos que regresar. Porque nos tocaban los ensayos. La cosa. Y. Cuando llegamos. Yo. Yo. Yo te soy. Yo no. Yo te voy a ser sincera. Les voy a ser sincera. Yo no soy mujer de fecha. Yo no me acuerdo de la fecha. De los años. De qué pasa. Nada. A mí no me preguntan de fecha. Yo vivo. Y ya. Yo gozo. Disfruto. Y todo. Yo no le pongo fecha a nada. Yo soy. Pésima. Y está poniéndole fecha. Yo admiro a la gente. Que hace. Pero. Cuando nos. Es suficiente. Suficiente. Porque. Es una vivencia. Que. ¿Por qué le tengo que estar poniendo fecha? Yo vivo. Y ya. Listo. Eso fue ayer. Además. Eso fue ayer. Ayer. De verdad. Para mí. Eso fue ayer. Mira. Yo voy a contar la verdad. Porque yo no puedo estar mintiendo. Cuando yo llegué a mi Venezuela. Yo no tenía que adelgazar nada. Ni nada. Yo era perfecta. Yo tenía 90. 50 y 8. 90. Y entonces. Tú tienes que ir al gimnasio. Yo lo que hacía era firmar. Y me iba a. A hacer desastre por la calle. Y yo lo que hacía era firmar. Que yo había ido. Y yo me. Yo me iba. Con mi nivel legal. Yo me iba. Con mi nivel legal. Hacé competencia. De quién comía más arepas. En el cien pie. Yo me comía. Seis arepas. En el cien pie. Y ella no me ganaba. Entonces la que ganaba. Tenía que pagar la cuesta. Ella perdía. Teis arepas, mujer. Porque yo de verdad. Yo me podía comer el mundo. Y yo no engordaba con nada. Y yo fui. Siempre. Mi deporte fue. Fui karateka toda la vida. Hacía gimnasia rítmica. Desde niña. Yo hacía todos los deportes. Deportes rústicos. Me encantaban. Hice la razón. ¿Qué no hice yo? Yo practicaba. Cuando yo voy a mi Venezuela. Hombre me dice. No, pero si tú estás perfecta. Pero nadie se imaginaba lo que yo comía. Y yo sufría. Por las muchachas. Deberían comer piña con casabe. Yo sufría. Sí, horrible. Por eso. Horrible. Y yo decía. Ay, Dios mío. Piña con casabe. Qué maldición es esa. Y yo me iba a mí. Tú me iba a mí comiéndome. Tú pareces más maravilloso. Tú pareces más maravilloso. Y yo me hice otra cosa. Yo comía de todo. De todo y exageradamente. Porque en aquel tiempo. La gente era muy acartonada. Muy acartonada. Muy. Y yo recuerdo. Que las muchachas. Yo las veía así como uno. Era uno robó una cosa. No. Y yo. Y yo me burlaba de todo. Yo le decía. Pero que. Yo le decía. ¿Qué tienes tú? Que tú eres una momi. Una cosa. La gente no es así. La gente se mueve. Habla. Es ágil. La gente es fiesta. La gente es fiente. Yo no entiendo. ¿Por qué tanta momi? Parecen una momi. Una cosa. Perfecta. Nadie. ¿Qué es esa perfección tan fácil? Y ellas se molestaban conmigo. Bueno. Mira lo que te pasa. El karma. Por. Por. Por estar. La gente te pasó lo del vestido. Yo creo que ellas fueron felices. Cuando a mí me tocó. Yo creo que fue. Yo creo que sí. Mira. Yo me acuerdo que Blanca Reyes. Que era nuestra profesora de modelaje. A la que siempre ponía como ejemplo. Si te puedo decir. La mejor pasada. Era la mía. Y me ponía como ejemplo. Porque María. Sí. Sí. María Calay. Cisita. Sí. Bote. Miren. Miren como la salada. Y la. Y mi profesor. Este. Wolfram Bellorini. Que era el de dicción oratoria. Es que yo siempre fui un show. Yo me acuerdo que me hizo llorar. Pero yo era. Cuando yo me paro. Que yo lloré. Le decía. Mira esta. Ve cómo sale. Toda divina. Llora y todo. Y es divina. Pero de una. Es de lo último. Yo me acuerdo que yo les decía. Hombre. Yo le encantaba. Porque a Hombre. Él me decía. Él se divertía mucho conmigo. Y a Hombre. Él me decía. A mí me encanta como eres tú. Me imagino. Pero. Yo. Mira. Yo tengo una sola personalidad. Es que soy niña. Yo no. Yo sabía dónde estaba. Vamos a estar en mi Venezuela. Lo máximo. En concurso. Pero venga acá. Tú no puedes dejar. Tú no puedes dejar. Ser humana. Ser realista. O sea. Hay que tener clase. Pero no exagerada. Hay que tener. Pero no puedes ser una muñequita. Ninguna. Somos ninguna muñequita. Somos unos seres humanos. Que pensamos. Que ignoramos. Que sabemos. Que tenemos expresiones. Que podemos ser atrevidos. O sea. Yo. Yo eso no. A mí no me cabía en la cabeza. Porque yo me crié. De una manera. Tan bonita. Con 14 hermanos. Este. Que nos dieron a nosotros. Una confianza. Una libertad. Eso sí. Dignidad. Educación. Por sobre todo. A los cuatro años y medio. Cinco años. Yo me acuerdo. Que mi papá. Nos paraba firme a todito. A las cuatro y media de la mañana. Nos paraba firme. Para que fuéramos todos. A vestirse. Yo era la más chiquitica de todos. Y yo me acuerdo. Que un día molesta. Yo dije. Bueno. Y me tengo. Que está parando esta hora. Yo qué tengo. Que está haciendo esta hora. Y me acordé. Ese salió corriendo. A reírse. Porque no soporta. Yo tengo personalidades. Es que soy una niñita. Y la verdad. Te soy sincera. Yo. Estoy feliz en Miss Venezuela. Yo me disfruté en Miss Venezuela. Yo me lo. Yo creo que fui la que más se lo disfrutó. En todos los sentidos. Porque yo era una mujer. Que estaba clara. Que yo no iba a ser Miss Venezuela. Mi intención. No era ser Miss Venezuela. Yo soy una mujer. Que está clara. Con los pies sobre la tierra. Porque. Soy amante de la belleza. Y soy la primera crítica. Yo soy una mujer. Que soy amante de la belleza. De lo que es la verdadera. Es la belleza. Que viene completa. Y si hablamos de una Miss Venezuela. Carolina Issa. Cuando yo veo a esa niña. Aquí la que no tenga los pies sobre la tierra. Está mal. Porque la que va a ganar. Es Carolina Issa. Y todo el mundo me quedaba. Y a veces me reviraba. Y a mal. Pero tú sabes que la gente disimula. ¿No? Entonces. Pero yo se lo decía. Delante de todo el mundo. Que tanto. Aquí hay que pelearse los demás puestos. Porque Ninive va a ser mis mundos. Y Carolina Issa va a ser mis mundos. Yo era una que. Yo tenía mi cuadro. Y mi cuadro no. Mi cuadro. No falló. Fue perfecto. Entonces. Yo le decía. A todas. Y yo caía mal. Por eso. A muchas de mis compañeras. Le caía mal. Lo que yo decía. Lo que pasa es que yo soy una sincera. Sin filtro. ¿Lo entiendes? Ahorita tengo un poquito más de filtro. Entonces. Entonces yo llego y le digo. No. Vamos a hacer. Yo soy muy. Mira. Yo no me voy a poner una. No. Que yo estoy aquí para ganar. ¿Qué va? Si yo tengo que responder eso a uno. No lo voy a hacer. Yo vine aquí para competir. Ya estar en el Miss Venezuela. Para mí. Era lo mejor. Era lo máximo. Lo disfruté. Aprendí. Fue una experiencia más de mi vida. Una corona. No era lo que yo buscaba. Yo buscaba simplemente. Disfrutarme de un evento. Tan grande como ese. Disfrutarme. Estar entre una mujer. Y después irme. Que sea. Un trampolín. Para yo llegar a ser actriz. Que era lo que yo quería ser. ¿Entiendes? Pero yo jamás. De hecho. Y así fue. Y así fue. De hecho. De hecho. A mí me decían. Mucha gente. Me decía. Tú eres. Al mismo Mel. Me decía. Tú eres. Tú estás perfecta. Por mis América Latina. Y yo le decía. Mira. Yo no sé. Para qué yo estaré perfecta. Pero yo estoy perfectamente aquí. Concursando. ¿Me entiendes? Porque yo nunca me metí. Yo nunca me hice películas. Yo no soy mujer de montarme películas. Porque yo soy muy realista. Yo soy exageradamente realista. ¿Me entiendes? A mí me descalificó el vestido. Los pies de un puesto sobre la tierra. Como debe ser. Claro. Y cuando fue las entrevistas del jurado. Porque era un jurado. Mira. Yo fui la que tardé más. Y había una campana. Había un reloj de arena. Me imagino. Y yo. Ay. Yo me acuerdo que tú la tenías un tiempo. Y cuando paso. Cuando paso yo. Yo me acuerdo que yo entré con un traje. De un liqui liqui bello. Blanco. De color perla. Todo cubierto en perla. Bellísimo. En este minifazos. Chaqueta cerrada. Como un liqui liqui. Pero en pura perla. Y yo. Y cuando estrojo. Me ponen una silla. En el medio. Y está el jurado. Yo no me acuerdo si eran como 15. Yo no me acuerdo de verdad. Y yo. Hay una silla que giraba. Y yo le digo. Hola. Hola. Buenos días. ¿Cómo están? Yo soy Mercedes Salaya. Pregunto. ¿Cómo se me va a dar? Y empecé a girar. Y a dar vueltas. La silla que casi se me va a dar. Mira. Esa gente. Esa gente. Que no quería que me fuera. Y Osmel. Osmel con el oído pegado. Y decía. Pero ¿por qué no sale? Ya había pasado el tiempo. La gente no se había dado cuenta. Que había pasado el tiempo. Yo respondí mis preguntas perfectas. Porque yo puedo ser bromista. A veces yo me hago la bruta. ¿Sabes? Pero cuando se toca. Cuando toca ser la inteligente. Y ahí estoy. Yo contesté mis preguntas perfectas. Las que ellos estaban tan encantados. Porque yo era una. Yo contestaba a todos. De una manera divertida. Entonces. Y ellos. Y no querían que me fuera. Entonces Osmel. Fue que entrar. Y decir. ¿Qué pasa? Ya se pasó el tiempo. Vienen las demás. ¿Qué tanto hace con esta mujer? Yo me imagino. Y tú estás un choco aquí. Bueno. Así. De verdad. Yo me disfruté. Bueno. Ya va. Vamos a estar claro. Tú sabes que. Tú te buscas las revistas. Venezuela. Farándula. La Z. Todas aquellas revistas. De aquellos tiempos. Y yo. De verdad que. Venían los periodistas. Pero yo era inocente. Y yo me ponía. En la hora de los ensayos. En el poliedro. Y yo. Y todos. Todos venían hacia mí. Salaya. Cuéntanos. En la hora de descalzo. Desde los ensayos. Yo no entiendo. Porque yo tenía siempre un imán para ti. Y me dice. Salaya. Cuéntanos. Que no me voy a contar. De las muchachas. Y yo digo. Bueno. Yo te voy a decir algo. Yo estoy algo molesta. Eso fue en el poliedro. Yo estoy algo molesta. Porque la mamá de Candi Blanco. Andaba apuntando velones. Por todos lados. Por los baños. Una brujería. Una cosa. Y yo no sabía. Porque la señora. Yo vi que ponía velas allá. Velones. Para mí eso era brujería. Candi Blanco era una muchacha muy linda. De verdad que es muy linda. Y yo no sabía. Pero yo le preguntaba. ¿Y por qué tu mamá? ¿Por qué tu mamá anda con ese saco de velones? Por ahí poniendo las cosas. Y yo no entendía eso. ¿Me entienden? Imagínate. Y también un día en los ensayos se me ocurrió. Pero por el de Boma. En los ensayos en la quinta. Se me ocurrió a mí. Con otra. Con otra. Que no voy a decir el nombre. Porque no debo. Pero eso fue. No por maldad. Era. Estábamos ensayando normal. Y habían unos zapatos de ensayo que estaban aquí. De alguien. Y le arrancamos los tacones. Y se los pegamos con pega ella. Cuando ella se los pone para ensayar. Y tiene que. Ya se supo quién era cuando yo solté la capa. No fue en el concreto. Fue en los ensayos. En la quinta. Como niña. Uno tiene a su niña. Tú crees que. ¿Sabes qué? Déjame desarrollé yo. Tú sabes. Déjame desarrollé yo. Un mes antes de cumplir 18 años. Yo era una niña. Cuando yo salía del mismo. Venezuela. Yo iba a jugar muñeca. Yo jugaba muñeca. A los 21 y 22 años. En serio. Yo era un mujer. Pero no. ¿Cómo era Carolina? Cuéntanos un poco. Sobre Carolina. Si tuviste. Carolina. 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 Carolina sabía lo que iba. Carolina. De hecho. Ella. Vamos a estar claro. Uno no. Ella no es ciega. Ella sabía que ella era la ganadora. No es que se lo dijo nadie. Sino que. Uno sabe. Y yo se lo decía. Se lo decía. Todo era. Mira. Y. Eso no. Mira. No lo podemos poner. Los ojos aquí. Las manos en los ojos. Así tapando. Ella. Estaba segura. Yo he hecho. Yo he hecho una maldad a ella. Pero para ver su seguridad. ¿Cuál fue? ¿Sabe? Que yo le. Yo quería probar la seguridad de ella. Tú sabes que. Antes en el Miss Venezuela. No sé qué ahora. Porque de verdad. Yo me. Me aparté de muchas cosas. De informaciones. Pero. Antes. En mi año. Se llevaban muchos. Misses. Traían muchas. Misses del exterior. A prepararlas aquí. En la Quinta Miss Venezuela. Yo no sé. No estoy segura. Si era Miss Brasil. En ese tiempo. Cuando. Que vino Miss Brasil. A prepararse aquí. En Venezuela. Yo. Me entero. Que estaba Miss Brasil. Eso fue. Miss Brasil. Ya llega. Pero no habían llegado. Ninguna de las candidatas. Al ensayo. Yo llegué de primerita. Porque a mí me encantaba. Llegar de primerita. Para echar broma. Con la. Con la señora. La cubana. Que cuidaba a la quinta. Y todo eso. ¿Me entiendes? Para reír. Y me divertí. Bueno. Yo cuando. Yo dije. Yo me acuerdo. Que yo agarré. Pero de una forma inocente. Era para echarle broma. A Carolina. Y yo le digo. Cuando yo veo. Que es una mujer hermosísima. Bella. Yo. Era castaña. Linda. La brasileña. Creo que era brasileña. No sé si. Pero creo que era brasileña. Yo agarro. Ella. La muchacha. Entró. Salió. Y todo. Cuando vienen. Que llegan todas al ensayo. Yo llego. Y le digo a Carolina. Ay. Carolina. Yo te voy a decir. Una cosa. Yo juraba. Que usted. Es mi Venezuela. Yo juraba. ¿Cómo te van a hacer esa vaina? Carolina. Tú sabes. Que yo vi en la oficina. Que entró una mujer espectacular. Claro. No más bella que tú. Pero impresionante. Y parece ser. Que esa es. La mi Venezuela. Chama. ¿Cómo es eso? Si tú eres nuestra favorita. La de todas. Y la de las demás. Me miraban para matarme. Mira. Esa niña. Sí. De verdad. Yo estoy echando broma. A esa niña. Le dio una crisis. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo va a ser claro? Porque ella sí estaba preparada. Es una muchacha que de verdad. Es que ella era mi Venezuela. Pero por bromista. Entonces. Agarriba donde Osmel. Osmel. ¿Cómo es eso? ¿Qué es este concurso? Ya tiene una misma Venezuela. ¿Cómo es eso? De que ya. ¿Quién te dijo eso? Yo le. Me. 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 Tú le vas a hacer caso a la Zalaya. Tú le vas a hacer caso a la Zalaya. Esa es una de las. 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 Para acá. Eso no tiene nada que ver con eso. Y yo le dije. Ay. Pero Carolina. O sea. Que tú estás segura que tú vas a ver. Y yo le dije. Pero yo echándole broma. Porque yo sabía que yo era mi Venezuela. Yo. Eso no me lo podía discutir a mí nadie. Y ni nivel. Iba a ganar mis mundos. Eso lo. Mira. Yo le decía. A lo mejor Carolina. Ya no gana mis universos. Pero. Se trae la corona de mis mundos. Estamos viendo aquí. Bellísimo. Pero que tú mandaste a quemar. ¿Qué pasó con ese vestido? Pero dime. ¿Tú te lo probaste antes de esa noche? ¿O te lo dieron y ya está? Cuéntanos todo eso. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué no te dejaba avanzar ese vestido? ¿Qué pasó? Bueno. Fíjate que. El yo yo mamulín. Yo lo quiero mucho. De verdad que yo. A mí me iba a vestir en ese tiempo. Era. No sé si era Ángel Sánchez. Creo que era que me iba a vestir. A mí me quería vestir a mí. Pero yo. Como. Uy. Yo. Yo mamulín era pana. Estaba en la cuestión de los diseños. Yo. Yo quería que incursionara en el Miss Venezuela. Y él. De verdad. Se me ofreció de una manera. Ella. Y yo le dije. Ay sí. Bueno. Está bien. Está bien. Yo. Yo hazme tú el vestido. Bueno. En ese tiempo yo tenía que viajar. Y todas esas cosas. Entonces yo hacía mi trabajo. Venía. Aquello. Lo otro. Y cuando yo tengo que salir de viaje. Yo le digo a él. Mira. Vamos a estar claros. Él tenía un maniquí exactamente a mí. Y yo le dije. Ay no hay problema. Yo me pude ir de viaje. Ya tú sabes que ese tejido que mueve a mano. Tú lo haces con el maniquí. Y listo. El maniquí era exactamente yo. ¿Me entiendes? El que él tenía en su negocio. Y yo le dije. Bueno. Me dijo. No. No hay problema. El maniquí. El maniquí. Lo tengo yo aquí. Que eres tú. Ok. Perfecto. Yo me voy a hacer mis desfiles internacionales. Y vengo. ¿Qué pasa? Que ellos me dicen. Mira. Ya el vestido está listo. Quiero precioso Mercedes. Vas a parecer una diosa dorada. Vas a parecer una diosa dorada. Es que sí. Es que sí. Es que sí. Empoderada. Y yo le dije. Buenísimo. Buenísimo. Bueno. Yo no me fui a medir el vestido. Yo no tenía tiempo. La broma. Llegó la hora del poliedro de Caracas. Y me llega el vestido como a la. Ay yo no sé qué era. Pero era en la tarde que llegó el vestido. Yo estoy totalmente convencida. Porque me vistió muy lindo. Para el jurado. Para muchas cosas. Ve yo. Yo no tengo de verdad. Nada malo que. Porque de hecho. Yo creo que era su asistente. La que tejía el vestido. ¿Me entiendes? Él lo diseñó. Pero ella era la que lo tejía. Hacía lo que me dió. Me dió. Y entonces me llega el vestido. La cosa en aquel bururú. La broma. Y yo no cae. Ese vestido está perfecto. Ya yo. Empieza el problema. Ya empieza el shock. La cosa aquello. Los nervios. La mardato. Cuando me toca ponerme el vestido. Cuando me toca ponerme el vestido. A mí me iba una crisis. Tú sabes lo que es. Es como que yo te amarrara. A ti. Con hilo elástico. Metálico. Y te cubra todo. Y no te puedes mover. Yo. De hecho. Yo quedé padeciendo. De las caderas. De la columna. Porque los tacones. No tenían plataforma. Y que sin plataforma. El tacón más alto. El empeine. Parecía que tú caminabas. Con las uñas. Entonces. Tú muriéndome. Yo destruida los pies. Porque tú tenías que ensayar. Con esos tacones. Como con Joaquín. Tú no te podías quitar los tacones. Todo el día ensayando. Y la noche del concurso. Ya yo tenía los pies destruidos. Y entonces. Cuando me toca. Que no puedo. Cuando veo. Que yo digo. No puedo caminar. ¿Cómo no le van a hacer? Y no se le podía hacer apertura. Allí mismo. Porque uno lo puede cortar. Se iba ahí. Imagínate. Yo tenía ganas. De agarrar una gile. Y hacerle. Y cortarlo. Pero yo digo. Yo dije. Claro. A mí me tuvieron que cargar. Los maquilladores. Me cargaron para montarme en el escenario. Como un pequeño. Era un pequeñito. Y cuando me monto. Yo digo. Ay Dios mío. Y el tiempo. Los tiempos allí están contados. Todo. Y cuando yo veo. Que me dices. Joaquín. Dale. Camina rápido. Que tenemos. Y le digo. Bueno. ¿Y qué quieres que haga? Si no puedo caminar. Yo. Mira. Yo estiraba. Yo me acuerdo. Que yo daba el paso. Y lo estiraba. Y se me devoló. Me devolvía el pie. Y yo decía. Mira. Eso es horrible. Porque tú sabes. Bueno. Yo quedé. Paralítica. Paralítica. Yo no podía caminar. Después. Un cor terrible. De columna. Que me tuvieron que poner un calmante. Mi hermano. Tuvo que salir a ponerme un calmante. Horrible. Yo decía. Pero yo dije. ¿Qué? Que yo no voy a salir. ¿Tú crees que yo hice todo esto? Para después decir. Que no puedo salir. Porque el traje no tenía una abertura. Yo prefiero morir en escena. Pero yo no me voy a querer. Antes muerta que sencilla. No. Pero yo te voy. No. Es que es verdad. ¿Tú crees que yo no me voy a salir? No. No me importa. Bueno. Yo pensaba que eso fue lo peor que me había pasado a mí. Y para que tú veas. No fue lo peor. Fue lo mejor. Porque fue lo que más dio que hablar del mismo en el sur. Todo. Hasta el gol de hoy. Es verdad. Porque. Lo que parece que es malo. No es malo. ¿Entiendes? De paso. Me descalifica el vestido. Quedo paralítica. Que no podía caminar. No pude disfrutar. No pude disfrutar de las fiestas. ¿Verdad? Pero. ¿Qué pasa? Que me mandan como cuarta finalista al Miss América Latina. Agarra tu guante. Entonces me mandan. Por lo menos. Tu pita es tu guante. Cuando Osmel. Cuando Osmel. Eso no lo sabía yo. Cuando Osmel ya sabe quién es la que le gusta para algo. Sea como sea. Es por algo. Y bueno. A mí me llamó después. Y me dijo. No. Tú vas para el Miss América Latina. Y la Miss América Latina es la cuarta finalista del Miss Venezuela. Entonces. Cuando me mandan al Miss América Latina. Eso fue así. Que me llamaron. No Mercedes. ¿Tú qué? Sí. Ajá. Pero ¿cómo es esto? Bueno. Me dieron el vestido de Moravia Torre. Creo que era el morado ese que yo saco en el Miss América Latina. Es que todo fue a presupuesto. Ajá. Exacto. Saco el mismo traje baño. Saco el mismo traje baño. De verdad. Ese traje baño. Bellísimo. Pero con esos aros. A veces. Se iluminaba. Y se pronunciaba mucho la pelvis de uno. Parecía. Entonces. Tú te das cuenta. Entonces. Dios mío. Pero eso. Eso es tan notable. Porque esas aplicaciones que le ponían. Resaltaban mucho. Y te abultan la pelvis. Yo decía. No. Es muy extraño. Y tenía. Para el Miss América Latina. La brasa del opening. Del Miss Venezuela. Las de Tigre. La de Tigre. Con la máscara. Que esa era del opening del Miss Venezuela. Me pusieron el traje de Moravia Torres. No. Moravia. ¿Es que se llama? Bueno. Moravia. No me acuerdo. Disculpe. Que me disculpe. Moravia. Sí. Moravia. Ajá. Y el traje baño que sacamos en el Miss Venezuela. No hubo nada nuevo. Yo me llevé. Por allá. Por el Miss América Latina. Reciclado. Bueno. Si yo cuento lo del Miss América Latina. Porque nunca lo he dicho. Bueno. No sé si hay tiempo para contar. Cuéntalo. Cuéntalo. Claro que es el tiempo. Ahora lo que hay tiempo aquí. Bueno. Lo voy a contar de una manera del instante. Bueno. Tú sabes que cuando nosotros vamos a Argentina. Yo me acuerdo que agarré un vuelo para Miami. Hasta Miami. Y ahí en Miami nos íbamos a conseguir todo. Íbamos a pernotar. Para agarrar el vuelo para Argentina. Cuando yo. Cuando todos llegamos a Miami. Que los vean en el aeropuerto. Dijeron. Gordo. Porque mi hermana me hizo un moño a mí. Que me duró siete días el moño. ¿Me entiendes? Porque Miss América Latina no acepta. Que nadie te maquille. Que nadie te peine. Que nadie nada. Eso es inteligencia. Y yo le digo. ¿Para qué? Bueno. ¿Y para qué es un concurso? Pues entonces. Manda unos malditos cerebros. ¿Verdad? Que camines. Y ya. Porque eso tiene que tener de todo. Yo no me quito este moño. Yo no me quito este moño. Por nuevo. Porque después yo estoy bien arreglada. Nosotros nos mandan preparar. Miss Venezuela es una maquinaria. Arrecha con el perdón de la palabra. Se sabe uno maquillar. Caminar. Afeinar. Y de lo que sea. Cuando nosotros estamos en Miami. Todo el mundo dice. Venezuela. Venezuela. Bueno. Yo. Tú sabes. Yo porque ya no soy mujer. De estar reparando a eso. Bueno. Las demás ya empezaron con las ponzoñas así. Y yo digo. Bueno. Independiente. Cuando llegamos a Argentina. Que estamos en el aeropuerto de Argentina. Que estamos entrando. Mi gracia. Todo el mundo empieza a aplaudir. Y gritan Venezuela. ¿Me entienden? Yo dije. Ay. Dios mío. Ay. Dios mío. Que Dios. Ay. Que buena impresión di. Que no sé qué más. Eso me tenía muy contenta. Pero no porque quería ganar. Nada. Porque yo. La verdad que yo fui a cumplir. Porque yo no soy mujer que me. Me monto cerebro. Claro. Pero me lo disfruto. Entonces agarro. Me daba un poco ganadora. Yo voy a decir la verdad. Yo nunca lo he dicho. De verdad. Porque yo no quería buscar problemas. Ni ser conflictiva. Porque como ya yo tengo una personalidad. Como la que tengo yo. Si yo decía la verdad. Iba a ser conflictiva. ¿Entienden? Y a mí me pasaron muchas cosas terribles allí. Tú sabes que cuando yo llego. A mí. Me ponen con República Dominicana. Me asignan la habitación en el hotel. Con República Dominicana. Cuando las habitaciones. Tienen unos ventanales. Tenían unos ventanales grandes. Transparentes. Enfrente estaba una torre. Una torre del banco. Como decía aquí. El Banco Central de Venezuela. Era la torre que teníamos al frente. Algo así. Eso era vidrio transparente. Que se veían todos los empleados. Y todo se veía. De la torre donde estábamos nosotros. Que era el hotel. Ay bueno. Yo con mi banda. Llego. Abro la ventana. La República Dominicana y yo. Abrimos la ventana. Y empezamos a ver esos sentidos en los vídeos saludándonos. ¿Verdad? Bueno. Agarra. Y la señora. La organizadora. Que no me acuerdo. Ni me interesa cómo se llama. Agarra y dice. Bueno. Dice ella después. Al otro día. Porque lo que le hicimos. Saludar por la ventana. Llegando con nuestras bandas puestas. Y la gente saludando desde todos. Todo. Desde el piso. Uno del piso. La terrestre. La terraza. Todo saludando. Y nosotros saludábamos. Y ya. Ah chévere. Ok. Y al otro día. Un comunicado. Venezuela. Se le agradece. Este. Cerrar las ventanas. Porque usted está. Distrayendo. Usted está distrayendo. A los empleados del banco. Y acaban de llamar al presidente del banco. Que por favor. Este. Hiciéramos algo. Porque los empleados no se podían distraer de esa manera. Y yo le dije. Bueno y acaso que. Acaso que. Un momento. Pero la señora ya la había agarrado conmigo. ¿Entiendes? Sí. Ella. Yo le caí mal. Yo le caí mal a ella. Porque. Ella tenía su favoritismo. ¿Me entiendes? ¿Qué pasa? Caí mal. Porque yo. Yo me di cuenta de muchas cosas raras. ¿Me entiendes? Entonces. Bueno. Pero yo soy. Directa. Yo no me ando con cuenta. Yo no tengo por qué está haciendo. Yo no me ando con cuenta. Es más. Si me tenían que devolver para Venezuela. Me devolvía. A mí no me interesa. Yo soy así. ¿Entiendes? Porque una corona no va a poder más que mi dignidad. Claro. ¿Entiendes? Entonces. Ella. Así mismo. Entonces. Agarra. Y. Yo le digo. Bueno. Señores. Pero que tiene que ver. La responsabilidad. Es que cada empleado. Es responsabilidad. Soy yo. Que tiene que ver. Ellos están saludando. Yo estoy en mi bancada. ¿Cuál es el problema? Yo no estoy ni desnuda. Ni nada por el estilo. Yo estoy llegando con mi bancada y por qué me reclama a mí nada más. Y no a República Dominicana. Y yo. Estaba en la que estábamos saludando. Porque nos saludaron. Entonces. No. La tenía que agarrar conmigo. Y yo llego. Ah, bueno. A mí me da fiebre. Me empiezo. No sé si era. En Buenos Aires. O no. Me empiezo. Y yo sufría de amigdalitis. Oye. Yo estoy. Me sentía bastante mal. Me dolió. Estoy en mi cuarto. Yo no entiendo por qué. Agarran y me separan de República Dominicana. Y a República Dominicana la sacan de mi cuarto. Y la mandan para otro cuarto. Y a mí me dejan sola. Yo no lo entendí. Pero tampoco le puse cabeza. Pero no sabía si era así. Si era asado. No, no me interesaba. Yo lo que estaba. Era mal. Porque me sentía mal. Entonces agarran. Y yo dormida. Yo estaba dormida. Rendida. Y como eso de las dos de la mañana. Voy a ser sutil en esto. Y yo nunca lo he dicho. A las dos de la mañana. Yo siento una bruja que me está tocando los senos. Uf. ¿Me entiendes? Ajá. Ok. Y yo cuando yo reacciono. Bueno, te podrás imaginar. Le di una batuqueata al clóset. Ahí te estaba tocando. Sí, me estaba tocando los senos. ¿Y quién era? ¿La chaperona? No. La organizadora. Yo no sé. Ni me acuerdo. Me estaba. Yo cuando veo. La que le caí. Es mal. Pero finalmente se estaba metiendo mano. Ajá. Exactamente. Yo no quería decir esto. Porque la verdad. ¿Para qué? Claro. Yo no cuento esto. No. Pero sí. Porque. Es interesante saberlo. También. La organización. Toda perfecta. Porque vamos a estar claros. Yo no me estoy hablando. De que. Mi América Latina. No. Yo estoy hablando. De lo que pasó conmigo. Nada más. Yo no sé. Qué pasó. Pero yo. Voy a contar la verdad. Porque eso no lo sabe nadie. Porque hasta la misma Miss Venezuela. Que estaba entregando. Que era Venezuela. Que estaba entregando. ¿Me entiendes? Vanesa Jolie. A ella le llenaron la cabeza. De lo que Dios le dio la gana. Pero no es así. Porque para qué yo no podía hablar. Y en esos tiempos. Este tipo de situación. Era un escándalo. ¿Me entiendes? Y por eso yo me callé la boca. Claro. Claro. Entonces yo llego. Y a mí me daba una ganadora. El concurso. Era grabado. El concurso era grabado. ¿Qué pasa? Yo me doy cuenta. Que cuando le pasan. Le pasan la tarjeta. Yo estoy en el último. Pie de la escalera. El último. Era yo. Y cuando yo veo. Que el jurado. Le pasa la tarjeta. A la señora. Falta de respeto. Ella llevaba una chaqueta. No sé. No me acuerdo. Veo que ella se mete. La tarjeta que le dan. Y saca otra. Con el veredicto. Que ella le dio la gana. Ahí yo agarro. Y bajo por las escaleras. Me recoge el veredicto vestido. Porque yo tenía una rechera horrible. Porque ya yo sabía. Porque ella me había dicho antes. Y me dijo. No vas a quedar de nada. Mardita venezolana. Así me dijo. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque yo le agarré. Y le di su coñazo. Y la tiré contra el clóset. Así de sencillo. Porque voy a hablar con las palabras como son. ¿Entiendes? Claro. Como debe ser. Entonces me dijo. No vas a quedar de nada. No me voy a encargar de nada. Mardita venezolana. Así me dijo. Bueno. Yo le dije. Ay. Yo me iré a morir. Yo me iré a morir. Por eso. Yo tampoco voy a decir nada. Porque a mí me da tristeza. Que una señora como usted. En esta posición. Por favor. Eso da vergüenza. Le dije. Y bueno. Yo seguí en mi concurso. Cuando yo veo que sacan la tarjeta. Como era un concurso grabado. Yo agarré. Me subí el vestido. Bajé por esas escaleras. Como la que le iba. Agarré. Y dije. ¿Qué pasa aquí? ¿Me entiendes? Cortaron. Y ella se metió. Eso cortaron. Y arreglaron todo perfecto. Cortó. Y yo me agarré. Cuando ella agarró. Pum. Pasillo. Y una cachetada. Y le dijo. Adiós. Le dije. Yo no voy a seguir participando. Y me fui. Me bajé y me fui. Y me fui. Por eso no saliste más. En las imágenes. Claro. Pero porque. Pero ve acá. O sea. Porque yo me tengo. Porque yo tengo. Primero y principal. ¿Sabes qué? Ya me estaba tragando algo. Yo no podía decir nada. Yo no podía llamar a los periodistas. Y decir nada de eso. Yo no le podía. Yo no podía contar eso. Porque. La que iba a perder. Era yo. No. Ahora yo. Es una maquinaria. Grande. ¿Me entiendes? Y yo. Y yo no quería. Finalmente. Que la venezolana. Era conflictiva. Porque. Ay. No sé. Conflictiva. Es que no me quiera. Sí. Mi familia me dijo. Hija. ¿Sabes? Que cumpla. Hasta el final. Y véngase. Que aquí. Ya tu familia. Que la ama. Y la quiere. Porque su dignidad. Y sus principios. Están primero que todo. ¿Entiendes? Pero como ya. Cumpliste. Hija. Ya usted cumplió. Ya usted fue allá. Aquí no tiene la culpa. De la locura. Que ella ya. Bueno. Ok. Perfecto. Y yo. Y yo feliz. Pero yo. Primera vez que lo cuento. De esta manera. Porque ni siquiera el mismo. Me lo sabe. ¿Me entiendes? No me gustó. No quería. Gracias por la cosa. Callarme la boca. Claro. Y entonces. Todo pasó. Y yo. Bueno. Y yo dije. Bueno. ¿Qué? ¿Qué tanto? ¿Qué tanto? Ya. A mí una corona no me hace más. Ni menos. Ni me va a dar más. Yo. Yo logré en la vida. Todo lo que he querido. ¿Entiendes? Pero si hay algo que yo tengo. Es dignidad. Por sobre todo. Y mi educación. Mis principios. Me dio mi familia. Yo no los voy a tirar por la basura. Jamás. Así de sencillo. ¿Y eso? A ver. Oye. Y que se presenta. Como una señora. Una señora. Que oye. Vamos a estar claros. Si te presenta. De hecho. Yo cuando la mira. Yo soy una mujer súper cariñosa. Y mi público lo sabe. Mi gente lo sabe. Yo soy una mujer. Que soy respetuosa. Y cariñosa. Una cosa que tiene que ver. Yo no bajo con media 24 horas. Ahora yo tengo un carácter muy. Pero cuando se trata. De ser graciosa. Soy graciosa. O porque yo. Yo tengo un humor. Súper divertido. Yo soy una mujer súper agradable. Yo soy una mujer respetuosa. Hay compañeros que yo le he caído mal. Simplemente porque yo no me voy encima. A jalarle. A raza. Y yo decía. No. Yo los respeto. Y creen que es que soy antipática. Y que me creo una. No. Es que soy respetuosa. ¿Entienden? A mí me enseñaron lo que es respeto. Me enseñaron educación. Usted puede ser fulano de tal. Bueno. Yo soy. Sé desalaya. Usted es fulano de tal. Yo no tengo por qué irme a abrazarte. Y a empegostarte. Porque tú eres fulano de tal. No. Yo te respeto. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Yo sé cuál es su trabajo. Usted es el mío. Yo no soy ninguna que me la tiro de diva. No. Sé lo que es el respeto. Y que hay mal a veces. Como debe ser. Como debe ser. Claro. Y cuéntame. ¿Tenías algún contacto con Vanessa Holler? La venezolana que entregaba. La corona. No. Yo no tuve ningún contacto con ella. Es una muchacha muy linda. Nos representó preciosamente. Pero ella tuvo. Ella. No estuvo. Al tanto de todo esto. Y ella pensó que yo. Era lo que ellas. Ellos le dijeron. Pero yo no tengo nada en contra de ella. Porque a mí. A mí no. A mí no me interesa la opinión de ella. Porque lamentablemente. Ella va a creer lo que dice. Porque yo nunca hablé. Yo nunca dije. Yo nunca divulgué. Yo nunca llamé a la prensa. Para hacer ese escándalo. Porque yo quería ser. Y dejar a mi Venezuela bella. ¿Entiendes? Representar a mi país. No iba a ser. Pero yo no iba a ser. Yo no iba a ser escándalo. Porque yo no. Yo soy de las que no me gusta. Ser. Buscar fama. Haciendo escándalos. Que no son. Eso no va conmigo. ¿Entiendes? Yo que respeto a todo el mundo. Lo que hace. Que nosotros tenemos que respetar. Pero yo. No hago ese tipo de cosas. Así de sencillo. Yo te voy a decir una cosa. Mi hermano. Vamos a estar claros. Si yo fuese gay. Si yo fuese gay. Bisexual. O lo que sea. O tuviera una debilidad. De la que sea. Yo tengo que estar segura. ¿Verdad? ¿Con quién me estoy inclinando? ¿Por qué? Este. Ven acá. Es una falta de respeto. Si ella se equivocó. Bueno. Pero de esa manera. Venirte de esa manera. O sea. No. Yo no estoy criticando a nadie. Porque si hay una persona. Que. Respeta. Al ser humano. Yo. Porque yo no soy idiota. Está juzgando a nadie. Yo no juzgo a nadie. Así de sencillo. Es una violación. Claro. Así de sencillo. Es así. Y. Y bueno. Y yo no. Porque. ¿Qué voy a estar haciendo? ¿Por qué? Yo no. A mí me pareció eso tan retunante. Tan bajo. Que si salía. Si salía la luz pública. Yo me. Ya. Que se iba a avergonzar. Era yo. Imagínate tú. Cómo era la mentalidad de uno. En ese tiempo. Yo digo esto. No estoy queriendo llamar la atención. Ni que esto sea. No. No. Porque ya se salte. Treinta años. Esa señora tampoco. No. Pero. Que Dios la tenga en su gloria. Y si no lo está. Y está viva. Bueno. Ya yo está disculpada. Porque todos. Todos los seres humanos. Tenemos. Errores. Nos equivocamos. Nosotros estamos aquí. Para. Para. Para pasar por todo. Para. Todo. Eso es un reto. Y eso es lo más bello que hay. Yo. Le agradezco a Dios. Así es. Esta vida. Y todo lo que he pasado. Buen y malo. ¿Por qué? Porque todos los días. Le doy gracias. A mi madre. A mis hermanos. Por la educación. Que me dieron. Porque eso puede más que nada. En la. Y todo lo. Los valores. Los valores. Y yo. Es débil. Y puedes. Medio debilitarte. Pero nada más. Recordar tu principio. Recordar tu educación. Recordar tu. Eso ya te hace reaccionar. ¿Entiendes? Entonces para mí. Eso es lo más bello. Y todo es. Y todo en esta vida. Es experiencia. Experiencia. Que es la experiencia. Esa es lo más grande que hay. No hay ningún trauma ahora. Porque a mí me han pasado cosas peores. Y las he superado. Yo vine. A esta. Yo me doy cuenta. Y yo digo. Oye. No me agradezco más. Agradezco más las cosas. No tan buenas. Porque ya las buenas son divinas. Y uno no tiene que estar buscando. Descifrado. Si son buenos o no. Ya son buenas. Pero las que no son tan buenas. Te enseñan tanto. A donde te das cuenta. Te enseñan bastante. La experiencia de lo que es bueno. Y de lo que es malo. ¿Entiendes? Entonces. Para mí. Bueno. Buenísimo. Esta vida es lo grande que hay. El equivocado. El errado. El inteligente. Todos son importantes para mí. Porque yo no soy perfecta. Y yo me. Yo soy una persona que todos los días aprendo algo. Yo perdono todo. Aprendí a perdonar todo. Para que Dios me perdone. Porque yo no soy quien para. Para. Para enjuiciar a nadie. Yo tengo errores todos los días. Pero si hay algo que tengo es. Si hay algo que tengo es. Que perdonar es lo más bello. Es la perdonar. Cuando tú perdonas. Consigues la felicidad. Tú quieres ser feliz en esta vida. Perdona. Y ya tú tienes la conciencia limpia. Estás tranquila. Y viviste tus concursos. Como debió ser. Y qué bueno que lo superaste. Y lo has contado ahora. Por supuesto. Pero la felicidad se llama perdón. Perdón. La felicidad. Tú quieres ser feliz. Perdona todo. Perdonar. Todo. Sí, claro. Todo lo perdonar. Plenamente. Claro. Porque a mí me afecta. Cuando yo escucho decirle a gente. A personas. Que dicen. Que lo perdone Dios. Yo no. O sea. Que tú eres superior a Dios. Por eso es que tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar todo hermano. Y cuando tú lo hagas eso. Se nos quita un peso encima. Tú vas a conseguir la felicidad eterna en esta vida. Porque esta vida es bella. Esta vida es lo máximo. Y lo hacemos bella nosotros. Así es. La creación perfecta que tenemos. Nosotros nos encargamos de hacerla bella o no. Así es. Claro. Somos los responsables de nuestro destino. Podemos elegir. Claro. Nosotros podemos elegir. Lo único que no pudimos elegir. Por nuestros padres. Ni nuestros hermanos. Pero podemos elegir el resto. ¿Entiendes? Y con eso ya basta. Todo lo demás. Uno puede elegir. Sí mismo. Exactamente. Bueno. Pasaste todas estas cosas por los concursos de belleza. Lo contaste. Lo dijiste. Y aquí queda. Para la posteridad. También quiero que hablemos rapidito también sobre ese programa tan emblemático. Tan recordado por todos los que vivimos en esa época. Como fue Bienvenidos. ¿Cómo llegas a Bienvenidos? Y cuéntanos un poco sobre esa experiencia ya para terminar. Bienvenidos. Yo bienvenido le agradezco tanto al señor Miguel Ángel Landa. Y a su productor que más descanse. Miguel Ángel Landa. Que fue el que. Yo me acuerdo que yo fui a hacer un casting ese día a Benevisión. Después del Miss América Latina. Pasaron creo que un año. Algo así. No sé. Un año o seis meses. Algo así. Y yo dije. Oye. Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero ser actriz. Pero yo quiero ser comediante. Entonces yo me voy a Benevisión. Y le digo. Hay un casting de dramático. Y yo dije. Dramático. Dramático de la vida. Yo quiero comedia. Bueno. Pero yo me fui a hacer mi trabajo. Cuando me voy por el pasillo. Oscarcito. Que para descansen. Oscar Ibarra. Que era el productor de Bienvenidos. Me ven y me dice. Ay. Qué bella. Qué cogerón. Que vas a hacer casting. Tú no eres la misma del Tamacuro. La del traje. Que no puedes. Y yo le digo. Sí. La misma que Vística. Y me dice. Ay. No te gustaría hacer. No te gustaría hacer. El casting con Miguel. ¿Cómo anda? No te gusta la comida. Y le dije. ¿Qué? Eso es lo máximo. Yo quiero. Porque ese programa. Y de verdad. Yo amaba ese programa. Y yo me. Yo siempre los jueves. Me daba bienvenido. Y yo agarro. Y cuando él. Bueno. Cuando hago. La prueba. Bueno. Miguel me dijo. No hombre. Ya. Esto te está lista. Lo máximo. Te queda. Y bueno. Empecé. Que bienvenido. Después ya. Me contrataron. Rápidamente. Y empecé. A hacer lo que me gustaba. De verdad. Pero. 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 ¿Qué pasa. Gorda. Yo no te voy a mentir. Sí. Bueno. Cuando yo. Veo que. Claro. En ese tiempo. Salir en bikini. Con. 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 Oye. Oye. Cómo. 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 Le enseñas. A toda la gente. Que es actuación. Y a mí. Me perturbó muchísimo. A mí me hizo mucho daño. ¿Sabes? Porque. Yo. Cuando me decían. De baño. Yo no decía nada y nada. Pero yo en el camerino. Me. 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 Se me revolvían las venas. ¿Me entiendes? Porque eso no era yo. Eso no era. Yo quería. Porque eso lo traía yo en las venas. Y para mí. Traía en traje bañas. Eso es que es insinuante. Eso no era lo mío. Eso no se parece a mí. Mentira. Yo no voy a engañar a la gente. Es una situación. Entonces. Yo decía. Bueno. Eso fue lo que más me costaba. Para mí. Mi trabajo. Lo que más me ha costado. Es ser. La tipa seductora. Y la tipa sexia. Tú sabes. Ese estilo de mujer. No sé. No soy yo. Y no me gusta. A mí no me gustaba. Y en ese tiempo. Cuando yo empiezo a salir en Bienvenido. Y se empieza. A viralizar el programa. Mamá. Y la cuestión. No. Que la bomba sexy. Que me chocó toda la vida. Me chocó esa palabra. Que la bomba sexy. Me chocó. Que me irritaba. Te lo juro. Me irritaba. ¿Por qué? Porque cuando yo iba a los sitios. Porque yo. Yo siempre. Mira voy a estar clara. Yo siempre fui una mujer. La personalidad que yo tengo. Con todo. Yo estuve siempre en la élite. De este país. Mis amistades. Era la élite. Y yo. Y me gustaba. A mí siempre me gustaron. Las mujeres. La gente elegante. A mí siempre me gustó. Las buenas amistades. Las. Con esto no estoy diciendo. Que. 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 Yo tenía amistades. De todo tipo. Desde el mendigo. Hasta el príncipe de España. ¿Entiendes? Pero. Yo. Yo. Yo no. Yo. A mí me chocaba. Me. 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 Cuando un hombre. En. 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 O. Cualquier ofensa. O. Que te veían con un deseo. Que ya no era con respeto. Mira. Eso a mí. Me hizo mucho daño. Mucho daño. Porque. Yo no. Yo. Yo. Yo no entiendo. Como si estos seres humanos. Son inteligentes. En verdad. Oye. Cómo van a. Cómo van a. Cómo. Confundir. Un trabajo. Una actuación. Con una realidad. Claro. Gordo. Que me estás sabiendo yo. Cómo pensaba. Los hombres. Si yo era una. Si yo era una niña. ¿Qué tienes? Yo no sabía. Cómo pensaban los hombres. De tal manera. Debe saber yo. Pero eso me ofendió horrible. Y yo. Dije. No. Yo voy a demostrar. Que yo. Tengo talento. Como comediante. Porque yo. No pienso. Ponerme un bikini más. Nunca. En un sketch. ¿Entienden? Si no. Cuando yo esté en la playa. Y me dé la gana. De sacarlo. Y así fue. Después agarré muchos años. Me agradezco. El bienvenido. Yo fui. Yo fui la más aplaudida. Internacionalmente. La primera que viajó. Junto con María Antonieta Duque. Que María Antonieta Duque. Entró después. Y éramos ella y yo. Y eso fue horrible. En Estados Unidos. De América. De América Latina. Eso fue. Apoteósico. Es el único programa internacional. Antes de que saliera el cable. Nosotros éramos dioses. ¿Te estoy hablando? Que era. Nadie. De hecho. Sin ofender a nadie. Las mismas protagonistas de novela. Nadie. Pero. Nos llegábamos nosotros. Lo que era Ernesto Cortés. Eso comenzó así. Ernesto Cortés. Julio Gasset. María Antonieta Duque. Todo el elenco. Era muy cariño. El loco jugó. Y yo. Y después entró. El señor. Briago Gberto. Los que llamaban internacionalmente. Porque eran los personajes. Puntuales. Y nosotros recorrimos. Todos los Estados Unidos. Toda América Latina. Eso era. Yo nada más. Dormía. Grababa. Y de vuelta. Así por años. Por años. Y yo agradezco. A bienvenido. Todo eso. Claro. Esas son cosas de la época. Tú sabes. Cómo era la sociedad. En aquel tiempo. No era tan bonito. Como ahora. Que se pasa. Pero. Pero. Y en mayo. Ahora la añoro. La añoro. Era linda. Era lo máximo. Sí. Y. Y había. La mujer era. Sí. La mujer era más retratada. Es una cosa bonita. Porque. Hasta uno mismo. Los mismos. Vamos a estar claros. El mundo siempre se repite. Tú sabes que siempre se ha repetido todo. Pero. Sí. Si hay algo que yo. La historia siempre se repite. Es el respeto. Es el respeto. Que había. De hombre y mujer. Entre mujer y hombre. Entre lo que sea. Había un respeto tan bello. Que yo añoro. Y estoy. Haciendo eso. Bueno. Buenísimo. Me ha encantado esta conversación contigo. De verdad que. Todas aneptas. Me he reído muchísimo. Creo que es el live donde me he reído más. Y. Y me encanta. De verdad que me encanta. Haber hablado contigo. Desafortunadamente. No se veía bien la imagen. Pero te escuchamos. Por lo menos te escuchamos bien. Yo voy a hacer ahí un montaje allí. Para. Para poner una imagen en tu. En tu cara. Para que escuchen por lo menos en live. Cuando lo publica en YouTube. En mi canal de YouTube. Mis Venezuelines. Ahí voy a hacer el montaje. Para que quede bien chévere. Y la gente lo disfrute. Ay. Buenísimo. Yo. Gracias. Bueno. Ya te dejo a ti. Para que te despidas de todos nosotros. Bueno. A todas. Gracias mi amor. Primero y principal. Porque. Primera vez que cuento esto. En público. Este. No quería hacerlo. Pero. Bueno. Llegó el momento. No pasa nada. No pasa nada. Más bien esto me hizo crecer. No pasa nada. Gracias a ti. Por. Por esta entrevista maravillosa. Dios sabe lo que hace. Yo soy una persona que me dejo llevar. Por. 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 Por mi presentimiento. Por mi corazón. Este. No soy una mujer. Que. Está. Pendiente de. De que si fulano es fulano. Yo por eso si voy. No. Lo mío es corazonada. Y como yo hago lo que me da la gana. Porque yo soy así. Yo. Yo. De verdad. Le. Le. He hecho esta entrevista con mucho amor. Con mucho cariño. Lo he hecho de corazón. Y. Y. Te agradezco a ti. Gracias por la confianza. Gracias. Por. Por. Darme la oportunidad. Cuidado pues. Y te. Y te bendigo en el nombre del Padre. El Hijo y el Espíritu Santo. Qué lindo nos deja. Eres una persona que. Una entrevista maravillosa. Eres muy respetuoso. Y tienes mucha clase. Y sobre todo respeto. Que es lo más importante. Gracias mi amor. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias.